La catedral tiene varias características, tres principales. La altura que está dada por estos arcos ojivales, que tienen forma de manitos rezando. También la grandeza, es una de las más grandes y una de las más altas de todo el mundo. Por lo tanto, estos arcos ojivales funcionan como nervios que van llevando el peso de la catedral. ¿Por qué? Porque no tenemos paredes, sino que tenemos grandes ventanales. Por supuesto, que es toda una obra de ingeniería. Así que hacia afuera van a tener los arbotantes, que van a ser fuerza contraria. Bien, ya habíamos dicho que nuestras torres miden 112 metros de altura, haciéndola una de las más altas también de todo el mundo. Estos arcos ojivales van a formar estos techos abovedados. Donde se unen esos arcos ojivales va a haber un punto que se llama clave. Es el punto de apoyo de esos arcos. ¿Cómo se mide si una catedral es grande? Por su nave central. La nave central mide 120 metros. La prima hermana de nuestra catedral es la catedral de Colonia. Quiero decir que ha tomado Pedro Beno a inspiración. En esa catedral, la nave central de Alemania tiene 180 metros. Para que vean un poco las diferencias. Bien, tenemos cinco calles o cinco naves, que no es común, generalmente son tres, la de los góticos y neogóticos. Como en Luján, la Basílica de Luján tiene tres naves. Esta es una nave donde están los confesionarios en forma de mini catedrales neogóticas. ¿Dónde están ustedes ahora? La nave central, que mide 120 metros, y dos naves iguales a estas del otro lado. Bien, hablamos de la altura y hablamos de la grandeza. Ahora vamos al arte del vitró. Primero explicarles qué es el gótico. El gótico es llamado de manera despectiva como el arte de los bárbaros, el arte de los sin cultura. Mira, nadie tenía esperanza de que estos templos fueran los, lo que es ahora, son los más bellos que tiene la humanidad, los que mejor representan la cristiandad. Nace el gótico en la Edad Media, en un pueblito muy chiquito en Francia, y se empieza a expandir por toda Europa. ¿Cómo llega La Plata? La generación del 80 con Dardo Rocha como gobernador y fundador de la ciudad de La Plata. Miran muchísimo a Europa, incluso en este periodo también se van a traer edificios para armar. En Buenos Aires, como es el edificio de la Reserva de Agua, esta catedral se va a levantar de lleno, o sea, con materiales argentinos. ¿Qué más puedo decirles de esto? Me perdí. ¿Cómo? ¿Viste que empiezo? Es inevitable. Bien. Y traen, dicen, bueno, una ciudad planificada, tiene que tener una de las mejores catedrales. Entonces se decide levantar un neogótico. Neogótico, pues una nueva mirada de ese gótico, ¿no? Está levantada en el siglo XIX. Bien. Nosotros tenemos vitrales traídos de Francia, de Alemania y tenemos argentinos también. Toda la nave central cuenta el Antiguo Testamento. Bien. Si yo abro la Biblia, puedo encontrar toda la Biblia dibujada en nuestra catedral. ¿Cómo se leen los vitrales? Entonces, entramos, el primero es el de la izquierda, el segundo es el de la derecha, el tercero otra vez el de la izquierda, y así en forma de zigzag, de manera ascendente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el gran protagonista es el altar, ¿sí? Donde se celebra la misa. Entonces, de izquierda a derecha, solamente se lee uno al lado del otro en el ábside, donde se redondea la cruz. Porque tenemos esta planta nosotros, forma de cruz latina. ¿Bien? ¿Cómo se leen individualmente? De izquierda a derecha, de manera ascendente, que voy formando un zigzag. De izquierda a derecha, de manera ascendente, que voy formando un zigzag. Este vitral nos va a contar el primer libro de la Biblia, que es el libro del Génesis. Allí se cuenta la creación. ¿Pueden ustedes ver dónde está Dios creando al hombre? Primero, segundo, tercero. ¿En el tercero? No, en el quinto. No, en el quinto. Uno, dos, tres. Uno, dos, cinco, seis. Cuatro, uno, siete. Bien. Bien. El último día. Este es el primero, el segundo, el tercero. Voy en diagonal. En el cuarto. En el cuarto está Dios creando los astros. La luna, el sol y las estrellas. ¿Lo ven? En el quinto está creando los peces en el mar y las aves en el cielo. En el sexto está creando los animales en la tierra. Y en el séptimo está creando al hombre, a Dan. Y en el octavo, a la mujer. Está sacando de una costilla a Eva. Si yo lo leo de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, me estoy perdiendo toda la historia. Y así tiene su técnica para leerlo. El arte de vitro ustedes ya lo conocen mejor que yo, pero yo lo explico gauchamente. Vidrio. Se dibuja, se pinta. Eso va a horno a grandes temperaturas. Se lo saca, se lo deja descansar. Lo van a cortar como si fuera un rompecabezas. Y lo arman, lo vuelven a unir con plomo. ¿Bien? De acá, nada más. Vamos hacia adelante.